La vida de un cantante no es nada fácil, las constantes giras y compromisos laborales los hacen estar de un lugar a otro sin descanso. Es por ello que Emir Pavón, integrante del grupo Cañaveral, recurrió a una famosa bebida energizante, la cual contiene cafeína y estimulantes pero debido al exceso tuvo que ser llevado al hospital de emergencia. De acuerdo a lo que relató el cantante, sintió que le estaba dando un infarto por lo que pidió ayuda. Tenía taquicardia y un fuerte dolor en el pecho, rápidamente pedí ayuda y me llevaron al hospital, dijo. Asimismo Emir explicó por qué le sucedió eso, fue un susto, estuve 5 horas hospitalizado, tenía mucho trabajo y bebí algunas bebidas enérgicas, gracias a Dios estoy bien. Punto. Por último, Pavón, quien estuvo acompañado por su novia. Estefanía de Aranda todo el tiempo puntualizó, el abuso de estas bebidas puede provocarte un infarto o un derrame cerebral, gracias a Dios me estabilizaron, de verdad, la gente no debe tomar demasiado estas bebidas. ¡Suscríbete al canal!